La energía y no reconozca el Dios Cuando me abonan ya la locura Cuando me abonan ya la locura Cuando me abonan ya la locura Cuando el día de paz es la patura O si hay un problema que faltas tú Resistiré en mi mundo entorno Me golpeé de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son muy fuertes Soy con el buco que se dobla pero siempre sigue bien Resistiré para seguir mi hierro Comportaré los colpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré 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 ¡Gracias!